cómo estás esto que te voy a comentar ahora no es ninguna novedad hace ya un par de años que está súper de moda querer tocar a todo volumen en tu casa sin que te mate el vecino o lo que es más importante querer grabar de manera casera pero por ahí no tenés los conversores indicados los preamplificadores de micrófono los micrófonos que necesitas además por ahí quieres usar volumen lo cual también termina siendo un problema mucha gente cae en lo que son las pedaleras simuladoras que hay algunas mejores otras peores no importa pero es una solución ahora si vos sos fanático de los amplificadores valvulares qué pasa querés grabar a todo volumen no querés molestar a nadie no querés gastar fortuna en otros equipos que tenés que hacer tenés solución no hay solución bueno si lo bueno es que tenés una solución y hoy en día son los que se conocen como load boxes una load box es algo que conectas entre el cabezal y la caja si o entre la parte de preamplificación del combo y su parlante y eso te permite absorber toda la energía no tener la necesidad de conectar el parlante o la caja y poder grabar de manera silenciosa es ideal pero tené en cuenta que hay diferentes tipos de load boxes para resumirlo tenés los resistive y los reactive y mucha gente dice pero está bien son dos tipos diferentes que cuáles son las diferencias reales cuál me conviene comprar es este mejor es este otro mejor y por qué bueno me parece que te lo voy a explicar ahora en respuestas en un minuto la primera distinción que vale la pena mencionar es la forma en la que reaccionan estas dos distintas load boxes resistive y reactive las resistes tienen una respuesta más plana y chata lo cual no es algo positivo esto lo vas a poder percibir como un sonido más chato y sin vida y te va a quedar muy claro que no es la misma respuesta que sentís cuando tenés conectado el cabezal directamente a la caja en las décadas de los 80 y 90 era el único tipo de load box existente así que no podías evitar estos problemas pero hoy en día tenés las reactive load boxes que andan muchísimo mejor las reactive load boxes lo que te ofrecen es la misma respuesta que obtenés cuando conectas el cabezal directo a la caja sin nada en el medio la respuesta en este caso va a tener mucha más vida va a tener mucha más dinámica y lo más importante no vas a perder frecuencias que es lo que suele ocurrir con las resistive load boxes vas a poder ver que hay un montón de reactive load boxes en el mercado y tenés que entender que todas van a tener su sonido particular es decir todas suenan diferentes si te querés concentrar en la calidad lo que realmente hace que un load box sea mejor que el otro va a ser la calidad de los componentes internos y la magia que le mete el diseñador al circuito estos dos factores son los que principalmente van a afectar el sonido que escuchas al conectar la load box entre tu cabecilla si buscas lograr el mejor resultado solo en el menor tiempo posible hay varias marcas que te recomendamos como por ejemplo 2notes, Sir, Friyet, Fractal obviamente vas a encontrar productos de otras marcas lo cual no quiere decir que sean malos ni buenos ni mejores ni peores simplemente van a ser diferentes ten en cuenta que vas a ver algunas load boxes que son extremadamente caras y esto no quiere decir que vayan a sonar mejores que otras simplemente por ahí tienen más funciones que a vos te pueden llegar a resultar útiles o no si quieres alcanzar el mejor rendimiento costo-beneficio la compañía indicada es 2notes ya que sus productos torpido te ofrecen lo mejor en materia de simulación de cajas y además un excelentísimo reactive load box espero que este vídeo te haya resultado útil y ahora sí sepas qué tipo de load box comprar para lograr los resultados esperados si te sirvió este vídeo no dejes de darnos un me gusta y recordá compartir en tus redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube y activar las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos